Antes de comenzar este vídeo me gustaría recomendarles el más reciente documental de Marciano Tech Documentales que lo estamos subiendo al canal de blogs. Este documental es bien fuerte, vamos a ponerle un pedacito ahí para que lo vean y aquí en la descripción, porque aquí no solamente engañan a una comunidad sino que me engañaron a mí. Bienvenidos emprendedores y emprendedores a este primer vídeo. Este vídeo va en nombre de la comunidad de OnlyFans que ha sido estafada, por Juan Tabata. ¡Wiuiuiu, Juan Cama! ¡Tengo un lío! ¡El culo adentro o no fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Este canal va a ser lo más claro posible. ¿Cuánto pagaron ustedes? ¿50 cada uno? ¡50 dólares! Y es para decirte esto, ahí es que tú tienes que pensar que tú estás hablando sin ningún tipo de bases ni fundamentos. ¿Se llevó a la cama? ¿Por qué? ¿Una cama no? ¡Se llevó a la cama! ¿Y yo dónde iba a dormir? Coño, ¿algo me tenía que llevar? ¿Qué me iba a llevar? Lo más esencial, la cama. El siguiente documental es diferente a todos los documentales que hemos hecho antes. Juan Tabata, señores, me engañó con 150 dólares y en este vídeo yo cuento la historia y explico cómo. Hay que ir, ver esos vídeos, darle like, apoyarlo para que estos estafadores ahora, emprendedores, igual que el Raúl emprende también, dejen de hacer eso engañando a la comunidad. Xiaomi nos traiciona, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad. ¿Fui yo que le dije a Xiaomi que hiciera esto? ¿O a Samsung? No. Pero lo hizo, los números están ahí. Yo veía a Xiaomi como que la última en hacerlo, pero no. No, no, la primera, porque Samsung todavía no lo ha hecho. Hay rumores de que lo va a hacer, pero Samsung no lo ha hecho. Pero ya, el mismo CEO de Xiaomi hace una publicación hoy, 26 de diciembre, tempranito en la morning, como un regalo tarde de Navidad. Aquí estoy en la página oficial de él, de él mismo, en Weevil, que él no tiene Facebook. En Weevil dice, Mi 11, empaca a la ligera. Y lo malo es que lo traen como que estamos innovando. Póngalo ahí, vamos a seguirle los pasos a Apple y ya. Como vimos, que a Apple le dio resultados, porque Apple es la única empresa que lo puede hacer y los clientes lo van a aceptar. Díganlo ahí. No vengan ahora como que, como que, como que ustedes son los maduros, como que ustedes... En respuesta a la llamada de la tecnología y protección del medio ambiente, el cargador incluido en la caja se cancela. El cargador incluido se cancela de la caja. Bueno, esto está traducido, señora, desde el chino para el español. Espero contar con su apoyo. Existe una mejor solución entre la práctica de la industria y la protección del medio ambiente. El próximo lunes por la noche, en la conferencia de prensa, Xiaomi 11, hablamos. Hablamos, hablemos. Y muestra la foto de la caja. Innovadora. Innovadora, papá. Moléstese con Apple, diga lo que usted quiera, pero crean tendencia. Xiaomi nos traiciona. Xiaomi se presenta oficialmente con un empaque. Vamos a ver el video primero. Tres millones de views. ¡Wow! Un empaque totalmente nuevo. ¿Se atreven? ¡Wow! Confirmado, señores. Xiaomi 11, no mames. Yo no quiero ser el agente que lleva la mala noticia. No, pero yo tengo que llevarle la noticia. Xiaomi 11 se presenta oficialmente con un empaque completamente nuevo. Tan liviano y delgado. Detrás de la delgadez tomamos una decisión importante. En respuesta al llamado de la tecnología, que Apple hizo ese llamado. Fue Apple que lo hizo. Hicieron un llamado a las otras empresas. Pongan Apple ahí. En respuesta a papá, pues díganlo. Díganlo. Sin miedo. Y la protección del medio ambiente. Xiaomi 11 canceló el cargador incluido. Hoy en día todo el mundo tiene muchos cargadores inactivos, lo que es un problema para usted y una carga para el medio ambiente. Somos conscientes de que es posible que esta decisión no se comprenda o incluso no se queje. O sea, ustedes se quejen. Existe una mejor solución entre la práctica de la industria y la protección del medio ambiente. El próximo lunes hablaremos en una rueda de prensa. Te doy una mejor solución. No lancen tanto en teléfonos cada año con pupú de actualizaciones. Una mejorita ahí en la cámara, una cosita. Lancen teléfonos cada tres años. Vamos a salvar el medio ambiente de verdad. Que no lancen teléfonos. En 2021 nadie lanza teléfonos. El que compró el iPhone 12 se va a quedar en 2021 con el teléfono completo. El que tiene el iPhone 11 se puede ir, se puede comprar el iPhone 12. Y que Apple, estoy hablando de Apple, ni ninguna otra marca lance teléfonos en el 2021. Vamos a decir, todas las marcas, vamos a salvar el planeta. Este año no vamos a lanzar ningún producto. Vamos a lanzar actualizaciones. Vamos a mejorar el teléfono. Vamos a reparar los teléfonos dañados. Vamos a hacer eso. No, pero eso no conviene. Porque ahí se está salvando el planeta, pero no se salva mi bolsillo. Verá, eso es. Yo no estoy de acuerdo con eso. Respondiendo, mira el primer comentario aquí. Respondiendo al llamado de Tim Cook. Leí, leí. Cancelarían la cabina telefónica. Solo use un teléfono, ¿no? Es que, ¿cómo está traducido? Tú no entiendes bien los chistes. Está bien, está bien no enviar el cargador. Pero deduzca el cargo del cabezal del cargador por el precio. O sea, que le rebajen el precio al cargador. O van a hacer la misma etupide que hizo Apple. Yo voy a estar viendo el lunes a ver cómo es que lo van a hacer. Porque todavía hay una salvación. Yo quiero, como Marciano quiere que sea, que te vendan el cargador con el cargador y sin el cargador a un precio descuento. Que te digan aquí, mira tu teléfono. ¿Tú lo quieres que es un cargador? Porque tú lo necesitas. Y que te pongan una diferencia del precio de unos 50 o 70 dólares. Que tú digas, oh, pues yo mejor lo compro sin el cargador y me ahorro 70 dólares. Esa es la manera correcta de cómo hacerlo. Si Xiaomi, tú que eres Android, tú sabes cómo es Android. Android te da opciones. Apple te implanta una vaina. Por el bien del medio ambiente, se recomienda que los usuarios del Mi 6 persistan durante años. ¿Por qué no hacen un anuncio de que por el bien del medio ambiente, este año no vamos a lanzar teléfono? ¿Qué dice usted con su teléfono? No, a nadie le conviene eso. Es más, ni a mí mismo me conviene. Ni a mí mismo, porque yo digo la verdad. Yo soy claro. Yo soy claro. Yo soy tan claro que hasta en contra de mi mismo negocio yo hablo. A mí no me conviene que no lance el teléfono el año que viene, porque imagínate tú, ¿qué unboxing voy yo a hacer? Pero no, es un sacrificio de todos. Si vamos a hacer, si vamos a salvar el medio ambiente, vamos a todos a hacer un sacrificio. Vuelvo y meto el teléfono, el iPhone 11, lo meto en una caja y lo abro. Ah, para recordar cómo era. Hoy, hace un año. Claro. Es que, óyeme, son tantos teléfonos que ni el tiempo para hacer review le dan a uno. ¿Tú sabes todos los teléfonos que lanzaron este año? Exacto. Tú no tienes, yo mismo que trabajo con teléfonos. Yo no me da tiempo ni coger el amor a un teléfono de tantos dispositivos que salen. Ah, yo tengo como 10 teléfonos. Ah, no, pero vamos a quitarle el cargador. Cómpralo por separado, porque el cargador tú lo vas a seguir necesitando. No fue que ellos inventaron una tecnología para que el teléfono dure tres días cargado. No. No fue que ellos mejoraron en la batería. O sea, que si tú hubieses dicho a mí, vamos a mejorar la batería, ¿verdad? Vamos a traer una tecnología increíble que tú vas a necesitar cargar el teléfono una vez al mes. Ahí yo digo, no, no es necesario tener cargador. Porque yo lo conecto aquí, en 10 minutos se carga y en un mes que yo voy a volver a usar otro cargador. Así sí, pero los cargadores se dañan, se pierden. Y la competencia, Xiaomi, la competencia que tú tenías. Por eso yo creía que tú no nos ibas a traicionar. Xiaomi tenía una competencia en hacer que el teléfono se cargue más rápido. Ahora tú vas a tener que pagar por esa competencia por separado. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Ni que lo haga Xiaomi, ni que lo haga Huawei, ni que lo haga Samsung. Yo no estoy de acuerdo. Yo voy a morir así. Ya yo me estoy poniendo muy viejo. Apple fue la empresa que lo hizo primero. Y es la empresa que tiene el poder de hacerlo porque tiene la banda de fanboy que todos se lo aceptan. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Eso ha sido todo por este video. No se olviden de ver el documental de Juan Tavares. Cómo estafa a la gente. Marciano Tech, cierra sección. Por lo menos en Android salva mucho porque hay que ser real. Es que es con USB tipo C, así que tú no tienes que comprar el de Apple obligatoriamente. A Apple, tú le tienes que comprar el cargador de Apple. ¿Por qué? ¿Por qué el Lightning? A ver, si la cabecita. No, pero el lado de conectarlo. Pero eso viene en la caja. A ver, eso viene en la caja. Puse un huevo. Es verdad. El deseo de pertenecer... No, el deseo de ver al otro caer. Te hace perder la perspectiva. Es real, es verdad. Viene el cable como quiera. Y va a poner un huevo ahí. Pero aquí los huevos no pasan. No se publican, ¿me entiendes? Danny es tan bueno que él lo va a quitar, ¿me entiendes?